Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca Bésame si bien no vuelve de loca Quiero ser el misterio que conviene el misterio que descubra todo más Para besarte sin parar si yo te beso No me lo devolverte la vida No me besarte con la emoción Y será con mis seres deseos que tú no buscas Con un mundo secreto a la paz Bésame el espacio y no se va a acordar Dejame y te di un beso y un espacio Con un mundo secreto al paso A mi fin y me pude viajar hacia el espacio Bándele a mi peñita a mis manos Uno no recorre de en vano Estoy deseando que en esta ciudad Se baila la calucina y sientas tú Sabe la vida y no tengas miedo de mover La chuca prohibida Cierra con las alinas Voy a dar un beso que el muro no se te audía Bándele a mi peñita a mis manos Los cuidos vienen a mi peñita a mis manos Y un muñequito que sepa es también tu calentario Y un muñequito que te agotan máxima Se baila la calentario ¡Gracias por ver el video!